¿Qué pasa con el paciente en Cali? ¿Qué pasa con el paciente en Cali? Es un recuento de todo lo que ha tenido que vivir por la presunta negligencia de los médicos y su VPS. Y yo necesito que me resuelvan rápido, porque ya llevo pasado mucho tiempo, desde el 24 de mayo que me sacaron la matriz, he pasado mucho tiempo en este hospital. Mis hijos, yo los tengo solos. En este video, Teresa registró las malas condiciones de la ambulancia en la que fue trasladada. En él se ve como la puerta está amarrada a la camilla en la que ella está sentada. Puede estar en este momento adquiriendo un cuadro infeccioso complicado. Es una persona que está haciendo materia fecal por la vagina y esto evidentemente de por sí puede traer muchas complicaciones para su organismo. El defensor del paciente aseguró que la situación de Teresa es compleja, pues se le puede convertir en una grave infección. Que la lleven en una ambulancia a realizar un procedimiento y que la ambulancia los deje botados en una panadería porque no habían abierto el centro de especialista. Siendo ya como las 10 y media, 11 de la mañana. Esta es, estamos canalizados. Esta soy yo. Este es el compañero que también lo trajeron. Por ahora Teresa será remitida al Hospital Universitario del Valle donde estará hospitalizada y a la espera de una nueva cirugía.